¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos nuevamente a Talk. Me gusta tenerles nuevamente aquí en la clase. Para el día de hoy vamos a tener una clase súper interesante. Vamos a aprender cómo se puede separar los verbos frasales. No es muy difícil de manejar, pero sí es algo que se lo utiliza mucho ya a un nivel de inglés un poquito más alto. Es como separamos los phrasal verbs y no es complicado, sino que es algo que se utiliza mucho y por eso lo vamos a tratar el día de hoy. Y algunas clases después de esta seguiremos tratando más temas sobre los verbos frasales, ya que necesitamos incrementar nuestro vocabulario. Y los verbos frasales, como ustedes ya conocen, es muy importante utilizarlos porque se los puede utilizar en muchas, muchas situaciones. Bueno, y antes de continuar con la clase, no se olviden la próxima semana, el día lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, es decir, del 10 al 13 de este mes de febrero, vamos a estar habilitando los enlaces en la página web de la UTN para que ustedes rindan las pruebas. La prueba número 1, 2, 3, 4 hasta la prueba número 5. Ya estamos en el nivel número 5 y recuerden que son 8 niveles, es decir, nos faltan 3 niveles más para concluir el programa de TOC y todas las capacitaciones que hemos tenido. Así que pónganse pilas, ya vamos subiendo un poquito más de nivel, está más difícil los temas, más vocabulario, más inglés, así que necesitamos estudiar más y prepararlos. Bueno, ahora sí, vamos a recordar un poquito el tema que habíamos estudiado el día de ayer. Vimos esto de las WH words y infinitive, infinitive verbs. ¿Qué es esto de las WH y el verbo en infinitivo? Pues vamos a verlo muy rápido para, solo para recordar algo que habíamos tratado en la clase anterior. Vamos a ver algunos ejemplos, pongan mucha atención. Miren, vamos a ver los ejemplos. Miren, ahí dice, I got lost. I got lost. Dice, me perdí. Dice, I got lost. Pero observen lo que el joven de la diapositiva va a decir. Dice, I got lost. Dice, I don't know. Dice, no sé. I don't know what to do. Y ahí tenemos la estructura gramatical que estudiamos el día de la clase anterior. I don't know what to do. I don't know what to do. Dice, no sé qué. Miren, ahí está la WH con el verbo en infinitivo. To do. I don't know what to do. Dice, no sé qué hacer. También podríamos decir lo siguiente. Sería, I don't know where to go. Dice, no sé dónde ir. Miren que ahí está la palabra WH, where, con el verbo en infinitivo to go. I don't know what to do. I don't know where to go. Dice, no sé qué hacer. No sé dónde ir. Esa era una estructura que habíamos estudiado el día de ayer. Vamos con otro ejemplo. Miren, y cuando no sabemos qué hacer en el internet o cómo hacer compras en internet. Miren, el joven de ahí dice, ¿sabes cómo se hace compras en internet? No sabe él cómo hacer. Entonces, vamos a formar la pregunta en inglés. Sería, do. Iniciamos con el auxiliar do, porque la pregunta está en presente. Do you. Dice, do you know. Hasta ahí tenemos ya la primera parte de la pregunta. Dice, do you know. Dice, tú sabes. Tú conoces. Do you know. Y aquí viene la estructura gramatical que estudiamos la clase anterior. Do you know how to make. Do you know how to make. Miren, dice, ¿sabes tú cómo hacer? ¿Cómo hacer? Do you know how to make reservations online. So, do you know how to make reservations online. ¿Sabes cómo hacer las reservaciones en el internet? O también se podría decir, do you know how to make online reservations. También cualquiera de esas dos podría decir. Pero lo importante es que ustedes observen ahí esa palabrita que está en color amarillo. To. How to make. Do you know how to make reservations online. ¿Sabes cómo hacer? Ahí tenemos ese doble VH con el verbo en infinitivo. Y vamos con un ejemplo más antes de empezar la clase del día de hoy. Miren, la chica de ahí dice, I know. Dice, yo sé. I know. Y tenemos que completar la oración con alguna de las opciones que vamos a presentarles ahí. I know sería what to buy. La otra opción sería how to pay. La otra, where to buy. Y la otra, how to do. Dice, I know. Y miren, pero el complemento dice, good and cheap clothes. La oración que quiere decir es, yo sé dónde conseguir o dónde comprar ropa buena y económica. O ropa buena y barata. ¿Cómo le completamos? ¿Cuál de esas cuatro opciones me ayuda a decir esta idea? Yo sé dónde comprar. A ver, ¿cuál creen ustedes? La opción es, where. I know where to buy. I know where to buy good and cheap clothes. Dice, yo sé dónde comprar ropa buena y económica o barata, ¿ok? I know where to buy good clothes. ¿Ok? Listo. Y si quieren ver un poquito más de esto, más en detalle, no se olviden que las clases las subimos. Todas estas lecciones están siendo subidas a Facebook y en YouTube. Al final, si ustedes no han visto cuál es nuestra fan page o página en Facebook o en YouTube, les vamos a mostrar. Bueno, ahora sí vamos a ir con el tema de la clase del día de hoy. Pongan mucha atención. Este es el tema para hoy. Dice, separable phrasal verbs. Vamos a leer nuevamente. Dice, separable, separable phrasal verbs. ¿Qué traduciendo a español significa verbos frasales que son separables? Es decir, que se pueden separar. Bueno, y vamos a ir al pizarrón para explicarles cómo funciona eso de los phrasal verbs que se pueden separar. Así que vamos un ratito al pizarrón. Bueno, ustedes saben que los verbos frasales son aquellos verbos que van unido un verbo y una partícula adicional. Por ejemplo, miren, voy a poner este. Go out. Miren, este verbo go out es un verbo frasal porque tiene el verbo y tiene una partícula que en este caso es una preposición. Go out. Unidos los dos dan un significado diferente. Ya conocemos esto, ¿no es cierto? El go con el out cambia significado. Pero da la casualidad, no casualidad, da la situación que estos verbos frasales se los puede separar a unos y a otros no se los puede separar. Por ejemplo, este verbo frasal de aquí no se lo puede separar porque en sí el significado no lo permite. Por ejemplo, go out significa salir. Pero les voy a poner un ejemplo de un verbo frasal que sí se lo puede separar. Por ejemplo, miren, voy a poner este. Move away. Move away. Move away significa quitar o separar o mover de un lugar. Miren, el verbo está formado por esta parte principal del verbo y esta preposición away que da la dirección de lejos o a otro lado. Miren, este verbo frasal sí se le puede separar en el sentido que aquí puedo poner un objeto o también el objeto lo puedo poner acá. Por ejemplo, puedo decir esto. I moved. Aquí voy a dejarle un espacito. miren, yo puedo decir aquí le voy a poner un objeto, voy a decir puedo decir así, miren o también podría decir y le puedo poner aquí la palabra my phone my phone my phone ok es decir que un verbo frasal que se lo puede separar puede funcionar de dos maneras. El objeto, el objeto del verbo puede ir en la mitad de las dos palabras o también el objeto puede ir al final de las dos palabras. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso se le llama verbo separable o separable phrasal verb. Que se lo puede dividir, se puede meter algo en la mitad o también se lo puede poner a un lado. Pero cuando estamos tratando con pronombres, ¿sí? Hay una sola opción. Si seguimos funcionando con este verbo move away y al teléfono quiero asignarle este pronombre it, por ejemplo, sabemos que el pronombre it se lo utiliza para reemplazar cosas, ¿no es cierto? En este caso, la única forma posible de utilizar el pronombre es poniéndolo en la mitad. Para decir, I moved it away, esa sería la única forma posible. I moved it away. Es decir, lo moví, refiriéndome obviamente este pronombre al teléfono. I moved it away. No queda correcto si este pronombre lo pongo acá. ¿Ok? Entonces, en definitiva, hay verbos que se los puede separar como en este caso que les estoy poniendo aquí, move away. Pero hay otros verbos que no se pueden separar. Es decir, no se los puede dividir. Por ejemplo, go out. O por ejemplo, puede decir carry on, get up, etc. Hay verbos que no se los puede separar. ¿Y cuáles son esos verbos? Pues usualmente esos verbos que no se pueden separar son los que no podemos incluir aquí un objeto o algo que nos permita definir un objeto aquí en medio de los dos verbos. Lo malo de esto, o digámoslo así, malo, es que tenemos que aprendernos cuáles sí son separables y cuáles no son separables. Así que el día de hoy vamos a aprender algunos que sí nos ayudan a ver cómo se pueden separar estos verbos. Pongan atención a la siguiente explicación. Ok, separable. ¿Cuáles son separables? Vamos a poner un ejemplo así, muy facilito. Este verbo vamos a estudiarlo. El verbo turn on. Turn on quiere decir prender o encender. ¿Se acuerdan? Ya habíamos estudiado este verbo hace unos días. Turn on quiere decir encender. Y vamos a aprender la televisión. Digo, turn on the TV. Turn on the TV. Miren dónde le puse a la televisión. Le puse después del verbo. Turn on the TV. Está correcto. Turn on the TV. Pero, pero observen que también puedo hacer lo siguiente. A la televisión le voy a poner en la mitad de los dos, del verbo y de la preposición. Decir, turn the TV on. Esta forma también está correcto decir. Es decir, se puede decir, turn on the TV o turn the TV on. Está correcto. Pero, lo que les había dicho hace un momento. Si a la televisión, the TV, le voy a reemplazar o le voy a sustituir por un pronombre. En este caso, como es un objeto singular, le voy a poner este pronombre it, que me va a hacer referencia a la televisión. ¿No es cierto? Vamos a ver qué sucede. Turn on it. Turn on it. No está correcto. Suena feo. Suena feo. Cuando estamos trabajando con pronombres, no se dice turn on it. Hasta suena un poco feo de decir. ¿Cuál es la forma correcta? Es así. Turn it. Miren que el pronombre va en el medio, en medio del verbo. Es decir, lo separamos y lo ponemos ahí en medio. Turn it on. Esa es la forma correcta de decir. Cuando estamos trabajando con pronombres, el pronombre va en medio del verbo. Es decir, se dice turn it on. Refiniéndonos, obviamente, en este caso, a la televisión. Listo. Entonces, sí, ya sabemos cómo funcionan, ¿no es cierto? Estos de los verbos que se pueden separar. Que en inglés se dice separate phrasal verbs. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En este caso, vamos a estudiar los siguientes verbos, ¿sí? Para que ustedes puedan anotar. Call back. Call back. Que significa llamar o volver a llamar. Call back. Call back. Figure out. Figure out. Quiere decir descifrar o descubrir. Figure out. Pick up. Quiere decir recoger. Recoger. Ese es pick up. Pay off. Pay off. Es acabar de pagar o terminar de pagar un préstamo o algo. Pay off. Put away. Put away. Quiere decir poner en su lugar o ordenar. Organizar. Eso es put away. Take off. Take off. Quiere decir sacarse o quitarse. Es decir, puede ser sacarse la chompa, sacarse los zapatos, la ropa, etc. Take off. Throw away. Throw away. Quiere decir votar. Votar. Eso es throw away. Votar. Y turn up. Y turn up. Quiere decir subir. Puede ser subir el volumen, subir la radio, subir la televisión. Turn up. Eso quiere decir turn up. Entonces, vamos a ver call back. Figure out. Pick up. Pay off. Put away. Take off. Throw away. And turn up. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Pongan mucha atención. Miren, estamos con el ejemplo call back. Dice, he called back. Dice, él volvió a llamar. ¿A quién? Vamos a ver. ¿A quién? A su esposa. He called back. Puede ser his wife o her. Vamos a reemplazar estos dos sustantivos. Digamos así. Miren ahí. Y la forma correcta de decir es, he called back his wife. Él llamó o volvió a llamar a su esposa. He called back his wife. Pero, como les había dicho, también hay cómo ponerle en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a separar. Le vamos a abrir ahí. Le separamos. Y le volvemos a meter ahí el his wife. Y miren cómo queda. He called his wife back. Esa forma también está correcta para decir que él volvió a llamar a su esposa. He called his wife back. ¿All right? Le vamos a quitar ahí ese pronombre, ese sustantivo his wife. Y ahora, miren, vamos a poner el pronombre her, que quiere decir ella. Y nos estamos refiriendo a su esposa, ¿no es cierto? Y la única forma de decir esto es, he called her back. Es decir, él le llamó a ella. Le volvió a llamar. ¿A quién? A ella. Observen dónde está el pronombre. Está en la mitad del verbo y de la preposición. He called her back. ¡Listo! Vamos con más ejemplos. Tenemos algunos ejemplos para que ustedes le puedan entender. Es súper fácil, súper sencillo. Vamos con el verbo figure out, que quiere decir descifrar o adivinar o descubrir. He is figuring out. Dice, él está descifrando la respuesta. ¿Dónde le ponemos the answer? Le ponemos después. Podemos decir exactamente así. He is figuring out the answer. Él está descifrando la respuesta. Dice, he is figuring out the answer. Pero, al igual que el ejemplo anterior, vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir el verbo, a separarle. Por eso se llama verbo separable, figuring out. Y le vamos a poner en la mitad, al igual que el caso anterior. He is figuring the answer out. He is figuring the answer out. Aunque no es tan común decirlo así, he is figuring the answer out, pero también es válido, es gramaticalmente correcto. Pero, si queremos utilizar el pronombre para referirnos a la respuesta, la única opción para decir eso en inglés es, he is figuring it out. He is figuring it out. Observen que en este caso, el it está representando a quién? A la respuesta. He is figuring it out. Vamos con otro ejemplo. Entonces, ya vimos call back, figure out. Este verbo que les había dicho, este verbo frazal, pick up, pick up, quiere decir recoger. Pick up, recoger. Entonces, la mamá está ahí, le dice, Pedro, Peter, recoge tus juguetes. Dice, recoge tus juguetes. ¿Y cómo le dice en inglés? Le dice, pick up your toys. Miren que le pone el your toys, luego del verbo frazal, pick up your toys. O también, a ver, ¿qué creen que también se puede hacer? Le vamos a separar el pick up. Le vamos a abrir un poco ahí. Y vamos a introducir ahí nuevamente el your toys. Peter, pick your toys up. Dice, pick your toys up. Dice, Pedro, recoge tus juguetes. Miren que las dos formas son válidas. Pero, si vamos a utilizar el pronombre them, es decir, ellos, para referirnos a los juguetes, la única forma válida es decir, pick them up. Dice, Peter, pick them up. Pick them up. Dice, recógelos. Pero, obviamente, en este caso, estamos haciendo referencia a quién? A los juguetes. Puede ser cualquiera de las tres formas. Peter, pick your toys up. Pick up your toys. O pick them up. ¿Ok? Listo. Hemos visto tres ejemplos. Vamos con el siguiente verbo. Pay off. ¿Qué quiere decir? Acabar de pagar o terminar de pagar algo. Dice, my parents are helping me pay off. Pay off, no pay out, I'm sorry. Dice, mis papás me están ayudando a pagar o a terminar de pagar. My student loan. Student loan quiere decir mi préstamo estudiantil. Un préstamo estudiantil. Eso quiere decir. ¿Cómo podemos formar esta oración? Pues, de tres maneras. Podría quedar así. My parents are helping me pay off my student loan. They're helping me pay off my student loan. O también, ¿qué hacemos? Al igual que los otros ejemplos, le abrimos el verbo, ¿no es cierto? Le separamos. Le ponemos, miren, el off al final. Y ahí en medio, ¿qué le vamos a poner? My student loan. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? My parents are helping me pay my student loan off. Cualquiera es válido. O si queremos reemplazarle con el pronombre it, ¿sí? Le podemos poner ahí, justo en la mitad. My parents are helping me pay it off. My parents are helping me pay it off. Dice, mis papás me están ayudando a pagar. Obviamente, en este caso, el it, ¿a quién está representando? Al préstamo, ¿sí? No nos olvidemos. Listo, entonces, ya estamos viendo cómo funcionan los verbos separables, estos verbos frasales separables. Hemos visto call back, figure out, pick up, pay off. Vamos con el siguiente que es put away. Y miren, el verbo put away quiere decir ordenar o poner en el lugar que es, en el lugar adecuado. Poner en el lugar correcto. Dice, she always puts away, dice, ella siempre pone en ordena o organiza, digamoslo así. Ella siempre organiza sus libros. ¿Cómo decimos? She always puts away her books. She puts away her books. Dice, she always puts away her books. Ella siempre pone sus libros en el lugar que es, en el lugar correcto. O también, hagamos lo mismo que los otros ejemplos. She always, el put, le vamos a separar con el away, she put, y le vamos a poner en la mitad del her books. She always puts her books away. She puts her books away. Ella pone sus libros, ella guarda sus libros en el lugar que son. She always puts her books away. O para, también vamos a utilizar el pronombre them para referirnos a los libros. ¿Y cómo nos quedan? Nos queda así. She always puts them away. She puts them away. Y dice, ella los pone en su lugar o los ordena. She always puts them away. ¿Ok? Listo. Entonces, estos son verbos separables. Hemos visto algunos. Vamos a ver. Call back, figure out, pick up, pay off, put away. Tenemos tres más. Vamos a compartir con ustedes. Entonces, el siguiente, este verbo, sí me interesa que se aprendan. Es muy común utilizar este verbo, take off. Aunque significa muchas cosas, la que más uso se le da es quitarse algo del cuerpo. Por ejemplo, la ropa, los zapatos, las gafas, los aretes, etc. Dice, it's hot. I need to take off. Dice, está muy caliente, necesito quitarme mi chopa. Como digo, it's hot, I need to take off my jacket. Miren, le puedo poner al final del verbo, I need to take off my jacket. I need to take my jacket off. O también le vamos a separar el take con el off. Miren, le vamos a abrir ahí. Y my jacket le vamos a poner en la mitad. Y también es válido decir eso. Dice, necesito sacarme la chaqueta. Cualquiera de los dos. O al igual que los ejemplos anteriores, si vamos a representar a la jacket, a la chaqueta, con un pronombre, solo le vamos a poner en la mitad. Muy importante. It's hot, I need to take it off. Necesito sacármela, dice. Pero, ¿quién? La chompa, la chaqueta. I need to take it off. Very good. Vamos con otro más. Tenemos dos ejemplos más. Vamos a compartir. Ok. Y el verbo throw away quiere decir votar. Votar. Y en este ejemplo vamos a decir votar la basura. Y miren, la chica de ahí dice, yo voto la basura en las mañanas. ¿Cómo se dice eso en inglés? Sería, I throw away the garbage. I throw away the garbage. I throw away the garbage. Miren dónde hemos puesto garbage. Está luego del verbo throw away. Pero vamos a separar ese verbo. Le vamos a abrir ahí el throw away. Le ponemos aquí más a la izquierda. Bueno, a la derecha sería, ¿cierto? Y miren qué ponemos ahí. Garbage le ponemos en la mitad. En la mitad del verbo y de la preposición. Dice, voto la basura en las mañanas. Lo mismo. Igual, los otros ejemplos nos decían lo mismo. Si ponemos el pronombre, ¿dónde va? Va en la mitad. Dice, yo saco la basura en las mañanas. Obviamente, en este caso nos estamos refiriendo a la basura con ese pronombre it. I throw it away. Y vamos con el último ejemplo. Con este ejemplo. Dice, el verbo que vamos a repasar es turn up. ¿Qué quiere decir? Subir el volumen. Y el señor que está ahí dice, Can you please turn up? Dice, ¿puede por favor usted subir el volumen de la radio? Can you please turn up the radio? Miren donde le ponemos el radio. Le ponemos luego del verbo. Can you please turn up the radio? ¿Puede subirle la radio, por favor? Can you turn it up? Turn up the radio. O también le vamos a poner en la mitad. Que queda bien también. Sí, queda bien. Le vamos a poner, miren, le abrimos el verbo y le ponemos ahí. Can you please turn the radio up? Can you please turn the radio up? O también vamos a poner ahí el pronombre it. Can you please turn it up? Turn it up? Can you please turn it up? Dice, ¿puede subirle, por favor, a la radio? Can you please turn it up? Listo. Y esos son los verbos frasales separables que hemos aprendido por el día de hoy. Antes de despedir la clase, vamos a ver una pequeña revisadita de todos estos verbos para que ustedes recuerden lo que significa cada uno de estos. Estos son los verbos separables que aprendimos del día de hoy. Call back. Call back. Que quiere decir llamar nuevamente o volver a llamar. Call back. Figure out. Figure out. Quiere decir descifrar, adivinar o encontrar. Figure out. Pick up. Pick up. Quiere decir recoger. Pick up. Pay off. Pay off es acabar de pagar algo. Terminar de pagar algo. Put away. Put away. Quiere decir poner en el lugar. ¿Qué es? Poner en su lugar. Eso quiere decir put away. Take off. Quiere decir quitarse. Quitarse. Quitarse los zapatos, la chaqueta, los aretes, los lentes. Take off. Throw away. Throw away. Quiere decir votar. Throw away. Y el verbo turn up. Quiere decir subir el volumen. Puede ser turn up the radio, turn up the TV, turn up your cell phone, turn up. ¿Ok? Listo. Entonces, eso fue los verbos separables. Separable phrasal verbs. No se olviden que este video y todas las clases las tenemos subidas en nuestras redes sociales. ¿Dónde? Pues en Talk UTV a través de nuestra página fanpage en Facebook. Así como Talk UTV. Ustedes pueden encontrar Talk UTV. O también en UTV en línea. Ustedes pueden encontrar nuestro canal en YouTube como UTV en línea. Y en Facebook como Talk UTV. Ok. Esperamos que hayan disfrutado la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente con más inglés next week. No se olviden, estudien para la prueba porque la próxima semana, la próxima semana tenemos la prueba. ¿Ok? Bye, bye. Esas son nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan encontrar y buscar los videos. Talk UTV en Facebook y UTV en línea en YouTube. ¿Ok? Ahora sí, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Have a great, great weekend. I will see you next class. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.